¿Qué es la televisión? 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 TV es bueno y saludable en pequeños dosis. Si decimos cuánto y qué watchamos. Si podemos decidirlo, vamos a continuar beneficiando de lo que la TV tiene que ofrecer. La desvaneza. Cuando la gente watch TV por muchas horas, no se mueve y puede ser obvio. Porque muchas personas, cuando la gente watch TV, al mismo tiempo, le gustan. Otra desvaneza es que quizás no hay tiempo, sino que hacer algo más importante para su vida. Hay películas que no tienen buen contenido para los niños y puede afectar sus pensamientos y, en algún modo, sus ideas y comportamientos. La gente perder mucho tiempo en la televisión sin tener tiempo con la gente. Muchos estudiantes necesitan concentrarse en estudios instead of watching TV por mucho tiempo. y, en el momento, los niños aún no tienen que hacer. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo. Gracias.